Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de Locosto.es. Nos encontramos hoy en Medellín, en Colombia. Y este es el Hostal Odeon, Hotel Odeon, que es una buena solución de Locosto en Medellín. El Hostal tiene tres pisos de habitaciones, todas muy cómodas y con toda el agua caliente que uno quiere. El precio es muy interesante. Somos cerca del Parque Bolívar, cerca de la Catedral Metropolitana. Es cierto, una de las soluciones Locosto más interesantes de la ciudad de Medellín. Gracias siempre para... Voy a hacer ver el pasillos. Gracias siempre para escuchar los vídeos de eslocosto.es y nos vemos al próximo vídeo. ¡Gracias!